Señora, señor, usted que está en su casa y está esperando este momento para saber cómo va a festejar la Navidad. Bueno, aquí llegó Lulovica Skirru para hacerles una Navidad más linda. Aries, Aries y la Navidad. Tres tapabocas, ponete Aries. Tres tapabocas, recomendaciones de la gacha acá, tres tapabocas. Y no por el protocolo, porque te va a contagiar. No, para no pelearte con toda tu familia como haces todos los años, ponete tres tapabocas. Si te toca que el anfitrión de la Navidad sea de Aries, armate de parte. Suerte en Pina. Armate, pues, los de Aries están enojados porque no creen en todo eso. Vos le vas a decir, ojo, el protocolo, te voy a decir, el protocolo soy yo. Aries no es buen anfitrión. A Aries le gusta que le sirvan, no servir. Entonces va a estar como sirviéndote la ensalada rusa con disgusto. Vos, si te vanca poco, te va a escupir la sidra. Sí. ¡Oh, no! Simple. No son buenos anfitrión. Tauro, mis amigos de Tauro. Aries para Año Nuevo, vestite de rojo. Apá, es buena. Con lo que tengas, un calzón rojo igual, Mabel. El ponete algo rojo. Tauro. La gente de Tauro, no sé dónde está el taurino de acá, no son muy navideños. No, no les gusta. Por eso se fue. Mirá, sabías que ibas a hablar de Navidad y se fue al carajo. No tienen mucho espíritu navideño. Son como los Grinch del Zodíaco. Ay, pero ¿cómo te diste cuenta? Es increíble. Les gusta arruinar la Navidad. Te arruinan la Navidad. Son los que le cuentan a los niños secretos que no se les deberían contar. Es el tío de Tauro que se mama y te... Tauro además está enojado con el gach porque le prohibieron lo mejor que tiene en la Navidad para ellos, que es la picada. Porque Tauro va a la Navidad solo para comer. Solo para comer. Y lo que pueden hacer este año es la gente que recibe a familiares de Tauro mentirles. Decirle, mirá, el gach dijo que no se repite plato. Porque estos van hasta que no te hacen un agujero, no paran. No me tires con el zapato. No me tires. Bueno, Edu, uno tiene que asumir lo que uno es. Edu, para recibir el año nuevo te tenés que vestir de verde. Verde, como el Grinch. Como el Grinch. Verde esmeralda, va a ser un Grinch. Géminis. Ay, 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 me tocó. Géminis es como el pionono agridulce del Zodíaco. Nunca sabe con lo que te puede salir. Es como un gusto extraño en la boca un Géminis. Pero ellos son como muy hacendosos, les gusta. Si están con el gemelo bueno, Géminis, ella es tu anfitrión, va a ser todo, pero a último momento. Son las 11 y 59, va a estar comprando hielo porque se olvidó, porque andan en cualquiera. Porque quiere servirte, que no falte nada. Quiere que no falte nada, que esté todo el mundo contento, que esté todo el mundo bien. Quiere estar bien con Dios y con el diablo, con la tía Marita que no ve nunca. Quiere estar bien él. Pero eso sí, cuando se le cruzó el gemelo, echa a todo el mundo a las 23 y 59. Dice, bueno, vale que viene el bicho, se me van todos. Ya está. Se terminó la fiesta. Cáncer, mis amigos. Pará, vos, morado. Morado. Ay, Barney. Ay, vas a quedar precioso. ¿Viste de morado? Si no tenés nada morado, te pegamos una piña, te lo moretón y ya está. Ahí te quedás. Cáncer. No, tenés y algo morado. Mis amigos de cáncer. Algo debo tener. Que van a estar muy tristes porque lo que está prohibido es lo que a cáncer más le gusta, que son los abrazos y los besos. Cáncer es el típico, viste, que sigue como recordando a la gente que no está en la fiesta. Si te sienta en la mesa y decir, te acordás cuando éramos 35 y bueno, ya está, abuela, ya pasó. La gente se murió. Claro, es como que ese familiar que te dice, yo no sé si llego año nuevo. Es decir, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Cáncer, mi vida, te vestís de marrón. Bien como esa energía. Marrón. Marrón, como para acaparar. Y Leo. Leo. Leo, a los leoninos les va a encantar vestirse de dorado porque ellos son el show de la fiesta. Ay, claro, ellos quieren llamar la atención. Quieren llamar la atención, tenés mucho cuidado si Leo es tu anfitrión o si tenés familiares de Leo porque te van a querer romper todo el protocolo. Leo, 8 y 5 está mamado. Ay, qué fatal. Sí, te toma hasta el agua a los floreros, Leo, y te arma como el descontrol. Es el que saca el parlante, viste, el vecino que saca el parlante a la veda. Y te pone, para hacer bien el trencito con todos los vecinos. Sí, es fiestero. El rompe protocolo del signo L. Libra, se va a tener que vestir de plateado. Libra, ayer tuvimos al Loco Abreu. Ay, qué lindo. Es lindo. Libra, además, es el signo más combinado. Combina con el arbolito. Sí, combina con los chirimbolos. Y si te toca Libra con este cuerpito, que sos un chirimbolo más. Pero Libra es un signo que tiene muchas dudas, pero también es muy servicial. Y lo que sí va a ser, Libra, si vas a la casa de un Libra, va a tener combinado todo. El mantel con el vestido, con el chirimbolo, con el tapabocas, todo va a estar combinado. Escorpio, Guille, de negro. Vas de negro. Vas de negro. Men in black. Sobre todo para repeler toda esa energía negativa que a veces tienen mis queridos escorpianos ardientes y divinos. Y solamente un consejo te voy a dar. Vos vas a creer que es una buena oportunidad para hacerlo, pero no lo hagas, no le escribas a tu ex. Nada, de nada. ¿Para qué? Le perdí Virgo, ¿no? Me olvidé de Virgo, Marianita. Ay, ay, ay. Ay, a ver, yo quiero saber. Pero Virgo, perdí a Virgo hace años. Virgo es el gat del zodíaco. Virgo es el Henry Cohen de la Navidad. ¿En serio? Sí, si tenés a alguien de Virgo vas a asegurarte que todos los protocolos se cumplen al pie de la letra. Capaz que la comida tiene un poquito de gusto al alcohol en gel, pero no hay problema. Todo seguro. Todo seguro. Virgo durmió con el PDF del gach todos estos días. Porque no hay nada que le guste más a un virginiano que todo se haga como él quiere. Ay, tal cual. Así que si vas a esa casa, armate de paciencia porque van a cumplir el protocolo al pie de la letra. Virgo se tiene que vestir de blanco. Para la pureza. Sagitario, bueno, Sagitario también es otro descontrolado. Sagitario que no te sirva la cerveza porque, viste, cuando se sobrepasa la espuma te la chupa y después te la da. Sí, sí, Sagitario. Sagitario. No sé, juicio. Estoy apurada, no me hagan decir cosas de las que me arrepiento. Bueno. Bueno, chicos, ¿entendió? Tienen que encontrar a alguien de Sagitario. Tienen que encontrar a alguien de Sagitario para eso. No voy a repetir el consejo. Sagitario, vestite de rosado, por favor. Para el amor, para el romance. Capricornio se viste de azul y va a estar toda la noche con el sueño fruncido calculando todo lo que se gastó. Le parece al pedo gastar tanta plata en un lechón que el lechón hay que pagarlo en cuotas después. No participa nunca del amigo invisible. Capricornio le parece un gasto innecesario. Está con la planilla, enojado. Si es Capricornio, vos vas a la casa de un Capricornio y va a estar enojado por todo lo que le estás consumiendo y te lo va a echar en cara. Ajá, ¿sabés lo que sale de esa champá que estás tomando, no? Magui, Magui, un beso para Magui, te queremos. Acuario de púrpura. De púrpura para recibir el año nuevo. Ay, divino. Púrpura, me encanta. Algo púrpura. Y Acuario, viste que no tiene muy claro qué es el gach. No sabe bien qué es el gach. Si le decís el gach, te va a querer hacer una rima pelotuda. Claro. Te va a decir el gach. Ay, como gachi, pachi, tu ex y los boludos de Sagitario. Siempre te va a querer hacer un chiste malo al respecto. Perfecto, me está hablando Acuario, me está hablando acá en el oído y me tiene amenazada. Pero con los acuarianos seguro vas a tener una Navidad divertida. No esperes las cosas típicas de la Navidad. Claro. Abrís un pan dulce y adentro puedes llegar a ver, yo qué sé, mejor ni te digo. Un kinder sorpresa. Y en Texas. Pero seguro que te vas a divertir. Y Pisces, cerramos con Pisces. Mis amigos de Pisces están tranquilos de turquesa. Se van a vestir y vas a tener una Navidad en paz. Pisces te va a decir, no importa el protocolo, abracémonos igual, porque la Madre Santa, la Madre Tierra, el Espíritu Santo, nos fumamos un porro y estamos con el efecto. ¡No! ¡No! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué digo el tío. Bueno, nos vamos, nos vamos a la receta, porque si a esto le faltaba un broche de oro, se lo pones canta de palleja. ¡Vengan para acá que ya tengo el postre de tus fiestas! ¡No te... ¡No te...